Bese tu labia, bese tu frente Bese tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente Tantas besos en mi labia, de lado a lado, de arriba, bajo toque tu piel Y un día te encuentro sin despedirte Yo no sabía lo que quería y me castigo todos los días a no tenerte Pues solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues he perdido una luz Y un día te encuentro sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire Hoy solo le doy besos al aire Yo no sabía lo que quería y me castigo todos los días a no tenerte Pues solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues he perdido una luz Y un día te encuentro sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire Ya no me interesa, no me extraña, no me quieres ni mirar, ni mirar Por un beso yo probé las tentaciones de otro labio si tu nunca has perdonado las traiciones Mira ahora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Y un día te encuentro sin despedirte Y un día te encuentro sin despedirte Saludos Saludos A toda la gente que no sabe ¡A la gente que si no te encuentro sin despedirte!